A ver, pues vamos a seguirle. Me estuvieron llegando bastante cosas del Extra Ops de ahorita, güey. A ver. Sí, vean. Todo esto de aquí es del Extra Ops, güey. Porque a este gremio se le está rifando la neta. Tampoco estamos muy OP, pero se le están rifando, se le están rifando la neta. Todos, 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 todos. Ok, ¿qué estamos juntando? Hongos. Ok, qué asco. Pues yo creo que le puedo seguir dando hasta que... Hasta que me quede sin unidades así de expertas, güey. ¿Sabes qué? Creo que este ya va a ser el último. Vamos a ponernos 50 por si acaso. Ok. Sí, es que ya no tengo más unidades expertas, güey. Y no creo que convenga jugar sin unidades expertas, ¿saben? No sé. Yo creo que no. No voy a tirar el huevo, güey. El huevo como que... No, 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 no conviene tanto porque no, no hace daño, güey. Entonces... El huevo no creo que sea muy buena idea jugarlo. Total que estas cosas como que no pegan mucho, güey. Pero lo que tienen es mucha vida. Entonces conviene más hacerles daño que defenderte. No sé si lo que dije tuvo sentido, pero en mi cabeza sí. Ahí está, perfecto. Ay, me sobró un 17, güey. Me sobró mucho. Bien. A ver, ¿qué nos dan? 13 hongos, perfecto. 13 hongasos. Pero yo creo que ya le voy a dejar hasta aquí a esto, ¿eh? Porque vean, ya no tengo... O este es expert, güey. Esta cosa... Esta cosa sí es expert. No, los expert brillan, ¿no? A ver. Estos expert también, 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 también. Sí, los expert brillan, güey. Y ya no tengo buenos. Vean. Ya no tengo. O sea, podría ponerme, por ejemplo, esta cosa, güey. Esta torre de chatarra. Pero luego capaz que yo no me paso el nivel. Entonces no me conviene, ¿eh? Conviene dejarlo hasta aquí. Dejar hasta aquí eso de... De juntar... Del evento por hoy, güey. Ahorita conviene más... Hacer misiones para conseguir más... Munición. Creo. Entonces vamos a hacer nuestras misioncitas, güey. Como buenos... Farmeros chinos que somos. A ver, esta cosa... De momento no voy a atacar esto, güey. Porque estamos ahorrando. Estamos en modo ahorrador. Oye, ese vato es nivel 32, ¿eh? Manos le van a faltar para pellizcármela. A ver. Mision Star. Sale bien todos. Eh, pues lanzallamas, ¿no? Lanzallamas OP, lanzallamas OP, lanzallamas OP. Qué malo, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo. Perfecto, eso choca con eso. Y GG. Y hazle como quieras, carnal. GG. Aquí. Aquí. Tu, 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 tu. El jefe de los arrimones apareció. Pero hoy no estamos para buscar a ese güey. Hoy estamos para cumplir misiones. Eh... Aquí es la que sea, ¿verdad? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Este mapa todavía no lo acabo. De tanta cosa que ha salido y hemos jugado, este mapa de modo experto no lo ha acabado. Como que ya me estoy haciendo muy menso con este mapa. Ok, aquí es lanzallamas y GG. Lanzallamas y GG, lanzallamas y GG. Ahí, perfecto. Alto GG. 30 medallitas, güey. Me sirve. Vámonos de aquí. A seguir cumpliendo nuestras misiones, güey. A ver, ¿qué más hay? Ve nomás como mil misiones a la vez, güey. Ahí estamos OP. Una batalla una vez. Ok. Veamos. Veamos. Estas son de las batallas potentes, ¿no? Las que sí tengo que tener cuidado. Ok, ahí viene a ver quién lo tiene más grande. Ve nomás. Ahorita vamos a ver quién lo tiene más potente, güey. Voy a tirar mi lanzallamas porque... Lo va pokeando, lo va pokeando. Creo. Ok, mi huevo estaba más grande, les dije, les dije. Esta cosa, güey, para ir teniendo como que soporte. Y luego Leona porque ya me estoy empezando a tirar cosas raras, güey. Dion. 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 El lanzallamas para que se curen mis unidades de fuego, güey. Luna, que creo que también es de fuego y cura, no sé. Por ahí leí algo. Esa cosa que llega muy rápido. Bien, 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 bien. Ah, tenía una hormiga, güey. No la vi. No la vi. Ok, esto está hecho un desmadre, yo no entiendo muy bien todo, pero bueno. Ve nomás, ve nomás esa destrucción, güey. Qué bonito. Adoro los finales, feliz, bro. Listo. No me dieron nada, sí. F. A ver, qué misión sigue. Completo a todo. Bien. Qué sigue, qué sigue. Prueba una batalla en equipo una vez. Y luego creo que me hace falta en online, eh. Ok. Y esto igual debería cambiarlo. O igual no. No, no, no. Ese vato tiene sus mazos bien mal, este, formados, güey. No lo pasamos fácil, no lo pasamos fácil. Lo malo este es el que tienes que ganar dos veces, güey. Me da flojera. A ver, pero aquí ya no la sabemos. Hay que tirar a Dion y ya. Dion, 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 Dion. Ahí va, ahí va, ahí va. Bien, bien, bien. Todo controlado, carnales. Todo controlado aquí. Me encanta cómo esquiva, güey. Está muy OP. Esa esquivada. Ahí está. Este modo de combate, güey, está medio marciano, ¿no? Porque armarte tres mazos, güey, es como que da mucha flojera. Si de por sí armarte uno, está medio complicado armarte tres. No lo sé yo, eh. Veo carencias. A ver, aquí, ah, aquí la estrategia es soltar a León, ahí ya. Me sirve, eh. A mí me sirve mi estrategia. A ver. Todo sea en nombre de conseguir más munición, güey. Ya me querían mimir, pero hay que conseguir más munición. Para mañana volver a darle al evento. Bien, 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 bien. Yo creo que mis compas del gremio, güey, ellos sí ahorraron. ¿Sabes? Y por eso estamos más o menos bien ahorita en todo. Grandes mis compañeros. Ellos sí saben lo que... Sí saben cómo jugar. Ah, no he salvado el Poe, güey. Qué flojera. El Poe es mucho... Mucho rescatar, eh. Eh, ahora no me dejan escoger a mí. Está bien, está bien. Ah, Miguel. Algún día la tendré, güey. Y todos me van a decir... Ay, no sirve de nada. Yo la voy a decir... No me importa, güey, la tengo. A ver si puedo tirar el lanzallamas y ganar ya. Bien. Ah, ese güey quémalo, gracias. Y ahí ganamos. GG, GG, GG. Bien. Bien, todos. A ver, vamos rápido, güey. Aquí hay que acabar rápido para... Cumplir las misiones y ya. Este güey tiene el avatar del mal, eh. Pero yo creo que es lo típico, ¿no? De que... Cuesta mucho, güey. Y yo creo que es imposible tirarlo en una pelea. Menos que se alargue muchísimo. A ver, veamos qué tal, güey. Yo voy a soltar el lanzallamas a ver si puedo ganar. Aunque creo que este mapa es como que muy grande, güey. Así que veo carencias en la estrategia, eh. Veo algunas carencias. A menos que se acerque demasiado. Creo que ahí es GG, eh. Eh, perfecto. Qué bonito, güey. Qué bonito. Qué bonito es jugar contra bots, güey. A ver, aquí porfa gratis, güey. Soy una persona pacífica, güey. No quiero pelear. Y ahí pelea, F. Ay... ¿Por qué me hacen esto? Tú, 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 tú. Ay... Mission Start. ¿Lanzallamas, porfa? Acabemos rápido, güey. Ahí va. Ahí va este hombre. Ok, él no tiene el Metal Slug, eh. Ah, no sé si lo tiene. Pero GG. Me sirve, me sirve. Yo sigo pensando que el cañonero este está... Está genial, güey. Está genial. Tal vez no esté roto, pero... Muy útil es. Muy útil. Al menos para esto de salvar el POW y cosas así es muy útil. Aunque probablemente ustedes tengan cosas que son más útiles. Pero pues yo no sé qué sería más útil que el cañonero ahorita, la verdad. Ahí va de nuevo. Estrategia del cañonero OPE. Mira, ahí se lo rostiza, güey. Eso es genial. Bueno, nada más quise acerque, güey. Quise acerque un poquito y es GG. Ahí estás bien. Creo que ahí es GG, eh. Perfecto. Perfectísimo, güey. Así sí da gusto. A ver el que sigue, porfa, güey. Nivel pacífico. Eh, nivel pacífico. Qué bien. Gracias. A ver el que sigue qué es. Nivel pacífico, nivel pacífico. Me encanta. Y nos dan ítems, güey. Qué bonito. A ver qué bien la tienda. Chango, no. Todo feo. Ok, aquí ya no son pacíficos. Este vato tiene cuatro unidades en su más o no más. Grande. Mission Start. Ya se la saben. Ay, no. ¿Para qué hice eso, güey? Tenía que tirar el cañonero y ya. Chale. Ok. Ok. GG. Me encanta ese GG, eh. Me encanta tirar el cañonero y ganar, güey. Es lo más satisfactorio del mundo. Ay, me fascina. A ver. Aquí nivel pacífico. Porfa, sí. Nivel pacífico, güey. No quiero pelear. Aquí nadie quiere pelear. Ah, gracias. Gracias, güey. Qué bonito es cuando no quieren pelear. A ver, aquí también nivel pacífico. A ver, aquí también nivel pacífico, please. Pacífico. Ay. Bellísimo, güey. Adoro la paz. A ver, tú también. Bueno, el último nunca es pacífico, güey. ¿Ven? El último never es pacífico. Ahí está, güey. Y por alguna razón siempre está muy fácil. No sé por qué. Pero nunca es pacífico, güey. Y siempre está muy fácil. Está muy raro, la verdad. O sea, el nivel final del salvador del Pou debería ser un boss, güey. No un rival bien fácil. Y no entiendo por qué otra vez no solté primero el cañonero, güey. Creo que nomás estoy medio menso y ya. Ahí está GG. Perfecto. Güey, no sé por qué me dio risa como se quemó. Ah, y un día me van a afunar. Perfecto. Salvando el Pou. Va. Vámonos de aquí a seguir cumpliendo nuestras misióncitas. ¿Cómo debe de ser? Quítate. Ay, no vieron, pero me atacó un anuncio, güey. Y fue por mí. A ver. Perfecto, güey. Ya son 100 más de munición y ya. Oigan, ya tengo todo lo de la munición, ¿no? Gano tres veces en batalla. Pues yo no hago un paso de esta y yo creo que ya, ¿eh? Porque lo único que quería tener es más munición. Para después volver a jugar el evento cuando me den más, este... Unidades expertas, güey. Porque no quiero gastarme mi munición sin unidades expertas, la verdad. No me parece buena estrategia hacer eso. Un re loco hablando estrategias cuando ni sabe jugar, ¿saben? Perfecto, creo que es GG. ¿O no? No, no le alcanza a dar esquivar, güey, F. Pero le van a hacer rifa, le van a hacer rifa. GG rushando, GG. Perfecto. Rushando, güey. Yo ni sé cómo se hace eso. Pero la palabra suena chido. A ver, ahí ya creo que eso ya está, ¿no? Esta unidad, güey. Nomás es de apoyo, ¿no? Porque creo que hace rato la tiré, güey. Y nomás aventó cosas, güey. Y se fue a chingar su madre y ya. A ver. Comprar puntos. No, completó una misión de la semana específica. ¿Esto qué era? Es el boss, ¿no? ¿Dónde está el boss? No. ¿Sería esto de aquí? Sí. Creo que es este, güey. Creo que es esta, esa misión. Un día me acuerdo que me dijeron que este era... Que este güey era esa misión. A ver si no me mintieron esos bastardos. Creo que el lanzallamas le gana, ¿eh? Ah, no es cierto. Está por abajo. ¿Quién le gana entonces? Voy a poner mi huevo por si acaso. Pero, por ejemplo, el lanzallamas no le va a pegar, ¿o sí? Ah, sí le pega. Perfecto. No tiene mucha lógica, ¿eh? Porque esa cosa está abajo, pero bueno. No nos vamos a quejar, güey. No lo pasamos. Gracias. Y creo que esa sería esa misión. A ver. Creo que sí, ¿eh? Sí. Luego, poner soldaditos. Sirve que felicito, güey. Mejor este gratis. Campo de soldados. Lo liberamos. Hay que poner... Ah, es que podría poner eso, pero es un nivel muy bajo, ¿saben? Voy a ponerle ahora. Es que aquí creo que estaría bien poner unidades que apoyen en el evento. Pero ni tengo. Bueno, voy a poner esto por si acaso. No creo que la usen, güey, porque está medio pateticona, ¿sabes? Nivel 24. Bajita. Está triste. Pero a ver si alguien la usa. A ver si alguien le sirve. A ver. El daily. Ya que se acabamos. Ya que se acabamos. Comprar puntos una vez, ni de pedo. Asaltar gremio, no. Ahí está, ya acabamos. Sí, porque esas dos últimas nunca las hago. A ver, ahora el Mystery Crank, güey, que me tocó como una manivela si no estoy mal. O dos, o tres, no sé. A ver, a ver, a ver, a ver. Pero, ¿por qué son aquí, güey? Aquí está medio cacas, ¿no? Ni me dan ganas de lidarlas si son de ahí, güey, porque ahí no sale nada, literal. Ah, vamos a hacer el Ultimate y ya lo dejamos hasta aquí, ¿va? Vamos a hacer el Ultimate. Ok, los mensajes. Este, por cierto, todas las personas que me digan que los agregue de amigos y así. No puedo, bros. Yo tengo los 50. F. Perdón. A ver, ¿de quién es el turno hoy? Ejército regular. Ok. Pues ya tengo este vato, el avatar. Tal vez debería conseguir... Ustedes díganme si farmeo a este vato o si busco conseguir a otro. Nomás para obtener varios. Pero de momento vamos a farmear. Este más o no. Ni de pedo juego con eso. Leona, güey, leona. Re facha. Esta cosa. Esto. Esto. No, ¿qué hice? Y de aquí para adelante ya no tengo buenas tropas, ¿eh? Así. 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 Va. No, esto sí iba. Y creo que sí ya, ¿eh? Así ya. Igual nada más voy a soltar a leona y otras dos cosas más, yo creo. Ay, puedo poner a alguien, güey. No, ya puedo volver a jugar el evento. Pero ya tengo sueño. No, ni de pedo. A ver, vamos a ponernos a alguien medio caconas. Bueno, no. Sí sirve, pues. Pero no sirve para el evento. Así que me funciona, me funciona. Para farmear aquí. Ok. Y el vato ya empezó, güey. Necesito algo barato. Bien, bien, bien. La avestruz, la avestruz me sirve. Por primera vez en su vida me va a servir. Nice. Ok. Ok, F ahí. Voy a sacrificar otra avestruz, güey. Para ver si activa esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién está pegando mi base? Esta cochinada. ¿Qué hace aquí, güey? ¿De dónde salió esa cosa? O sea, no lo vi ni pasar, güey. ¿Qué pedo? F. F. Güey, no la vi. Me funó una bolita, güey. Esta cosa asquerosa me funó. Obviamente no quiero esto, tampoco eso. Un thank you me sirve. Una piececita de esa cosa. A ver. Hijos de perra, ¿cómo se atreven a funarme? Eh, vamos a usar... ¿Qué uso, qué uso, qué uso? Esto, ¿no? Ah, este, este, güey. Para rushear. Ay, no. A ver, a ver. Nunca lo he usado, güey. Pero me lo han usado en contra y se ve potente. Es más, va a ser lo primero que voy a soltar, güey. Va a ser lo primero que voy a soltar. Capaz que gana el juego él solo, eh. Eh, ¿vieron eso? Está loquísima esa cosa, eh. Está loquísimo, güey. Ve nomás. ¿GG? No, no tiene tanto daño para ser GG el solo. Pero, güey, güey, eh. Yo veo el GG. El escudito está OPE. No, ahí, F. Y se complicó, hermanos. Se complicó esta cosa. Veo carencias. El escudito no pudo el solo, güey. Tenía que haber contratado algo caro. F. Bueno, de momento aquí le dejamos, ¿sale? Ahí nos vemos en otro video. Bye. Hasta mañana.